He llegado a 20 contra ellos, así que son malísimos. Pues imagínate para que tirara MRN en aquella LAN. Son malísimos y encima, o sea, he llegado a 20 y encima me ha matado a mi compañero. Puede haber hecho más. Échame, tío. Allá va al parque en Aracos, de verdad. Me estresa. Me ha matado después de la triple que me ha hecho. O sea, me ha hecho una triple ahí, disparando a todas las puertas, haciendo sprites. Me saco por la puerta y veo la piña de Aeroz caer del cielo y... Es que tío, casi todas las piñas las aviso, tío. Casi todas. Nunca, si no escucho eso. ¿Que no la ha avisado? Esa no la has avisado, hazme caso. Pero si lo he dicho... He hecho clip. Lo he dicho y ha avisado, pero vamos. Lo que pasa es que ha tardado tanto en...